Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles la última información con sus personajes respectivos. Hoy vamos a hablar con la mamá de Andrés Camilo Peláez Yepes. Tiene 26 años, es ingeniero forestal y la última vez que lo vieron fue en San Andrés de Cuerquia, allá en Antioquia. Al parecer desapareció y la incertidumbre para su familia es total. Nos acompaña su mamá Claudia Yepes Upegui. Doña Claudia, gracias por estar en Semana. Por supuesto, entendemos su dolor, pero quiero que nos relate, por favor, cuándo fue la última vez que habló con Andrés Camilo, qué fue lo que pasó, qué sabe de su desaparición. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi hijo Andrés es ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Estaba trabajando con una empresa que se llama WSP, como contratista, la empresa haciendo unas interventorías para EPM, para todo el tema de la compensación reforestal que había que realizar en el área de influencia. El domingo 3 de abril tenía una, tuvo una reunión en una vereda que se llama Pascuitá y luego lo llevó, lo recogió el transporte y lo llevó al hotel. Luego salió a almorzar, después en la noche hablé mucho rato con él, él habló mucho rato con la novia, salió a las 9 de la noche del hotel y hasta el día de hoy no tenemos razón de él. No sabemos absolutamente nada, las autoridades han hecho todas las investigaciones y han hecho barridos por todos los sectores donde pudo haber estado, pero no hemos encontrado absolutamente nada. Doña Claudia, usted dice salió a las 9 de la noche, ¿esa salida era laboral, personal, simplemente estaba descansando y decidió salir? Esa salida fue, ya estaba en el hotel, ya estaba descansando, me había comentado que tenía pues mucha hambre, que estaba muy cansado y que iba a ir a comer algo. Supuestamente a esa hora él salía era a consumir algo para volver al hotel porque él al día siguiente lo recogía al transporte, porque tenía una reunión también en una, en un sector cercano a San Andrés de Puerquio. Claro, ¿qué le dicen al día siguiente cuando lo tenían que recoger? ¿Cómo se entera usted de la desaparición de su hijo y cómo empieza esta incertidumbre? Bueno, el día lunes a las 9 de la mañana, son versiones pues que cuenta el del transporte, llegó a las 9 de la mañana al hotel, preguntó por él, no estaba, le dijeron en el hotel que él había salido la noche anterior y que no había regresado, la señora estaba pues preocupada porque era la tercera vez que él iba a ese hotel y ella ya lo conocía, que le parecía muy raro porque él era un muchacho pues juicioso que normalmente llegaba y se acostaba temprano. Después de que ya llegó el transporte, ya él anunció a la empresa que Andrés Camilo no había llegado al hotel y ya la empresa en la parte de seguridad empezaron a hacer una investigación, luego en las horas de la tarde se comunicaron con una prima de él y ya ella me notificó que si conocía al paradero Andrés Camilo, que no aparecía desde el día anterior y ahí empezó este traumático drama y esta angustia tan horrible y esta incertidumbre por la que estamos pasando en este momento. Claro, doña Claudia, le quiero preguntar si usted se dirigió a San Andrés de Cuerquia, ¿qué ha hecho para tratar de encontrar a su hijo? Bueno, nosotros inicialmente pues se notificó a las autoridades, a la alcaldesa del municipio de San Andrés de Cuerquia, al comandante de la policía, ya luego se puso la denuncia en el Gaula, aquí en la ciudad de Medellín, en Belén. Ellos empezaron a hacer todas las investigaciones, hablamos con los bomberos. Yo no he ido a San Andrés de Cuerquia, pero el Papa ha estado siempre allá pendiente, haciendo los recorridos con la policía, con los bomberos, con todas las personas que nos están ayudando, los compañeros de la universidad entregados con alma, vida y corazón para que él pueda, o sea, para que podamos tener algún indicio de algo que pasó. Las cámaras en San Andrés de Cuerquia no son muchas y las poquitas que hay, pues dan una información que lo ven bajar a las casi 3 de la mañana por un sector, vuelve y sube y ya no tenemos más información sobre su desaparición. Nadie ha llamado, nadie se atribuye el hecho o la separación, no. Estamos como a la espera de las investigaciones. Él estuvo con unas personas, estamos esperando que alguien se pronuncie frente a este hecho. Claro, en el total limbo. ¿Qué le dicen de la empresa, de la empresa en la que trabaja, Andrés? WSP al inicio estuvo muy comprometida, un señor que es el que maneja todo el tema de seguridad, hace acompañamiento también con la SIGIN y el GAULA, han estado pues pasando información y nosotros estamos pues como al tanto de todo lo que ellos puedan hacer como familia, como amigos, como compañeros de universidad. Nosotros también investigamos, indagamos, enviamos evidencias o enviamos algo que le pueda servir a la autoridad para que investiguen también, pero no hemos encontrado realmente claridad en nada. No tenemos nada concreto, son solamente hipótesis que se revisan y en cualquier momento se desvanecen porque no tenemos nada, absolutamente nada. Doña Claudia, ¿a usted cómo le han parecido las investigaciones en general? ¿Cómo le está pareciendo este trabajo para buscar a su hijo? ¿Es suficiente, es insuficiente? ¿Tiene algún llamado en específico? Las autoridades han hecho un gran trabajo, han hecho unas investigaciones muy buenas, están dentro de un proceso que no es fácil porque ellos encuentran muchos obstáculos al pedir solicitudes, por ejemplo, para mirar las últimas llamadas, los últimos mensajes, eso tiene unos procesos porque son entidades privadas y eso tiene que ir con una trazabilidad para poder llegar a recopilar toda esta información. Hemos tenido el apoyo de la Cruz Roja Internacional, los bomberos, policía, gaula, ejército, Sijín, todos, todos estamos trabajando en pro y en beneficio del regreso de mi hijo, pero si yo siempre he solicitado no parar la búsqueda porque, o sea, tiene que haber alguien que haya visto, que sepa algo, tiene que haber alguien que tenga información, pero ese pueblo es hermético, ese pueblo no se pronuncia, yo estoy desconcertada totalmente con todo lo que hemos hecho, pero no logramos tener una información clara y precisa. Claro. Doña Clavia, usted en una respuesta anterior, si mal no le entendí, dijo que él ya había ido al hotel en las veces anteriores y que incluso del hotel le dicen que se extrañaron porque era un muchacho muy juicioso. Yo le quiero preguntar, y me disculpa si la incomodo, pero tengo que hacer la pregunta, ¿había recibido algunas amenazas por haber ido a San Andrés de Cuerquia? ¿Sabían de algo que le pudiera causar peligro a Andrés? No, en absoluto. Él no había tenido llamadas que lo intimidaran o lo amenazaran, no. Realmente Andrés Camilo siempre fue y siempre ha sido un joven entregado a la gente, tiene un carisma hermoso, es muy conversador, le gusta llegarle a la gente. De hecho, él estaba trabajando con todas las comunidades, las juntas de acciones comunales de todo el área de influencia y manejaba muy buenas relaciones. La gente me escribe que están orando por él, que tienen la foto puesta, pero no tenemos claridad, pues porque es que él no se merece una retención, un secuestro, una muerte. Él es un buen muchacho, todo el esfuerzo, todo el sacrificio con el que estudió, con el que sacó su carrera adelante y apenas va a empezar a disfrutar de esa carrera tan hermosa, porque él ama la naturaleza, el campo, el agua, el río, el mar, él ama todo el bosque y es entregado enteramente a eso y por eso estaba trabajando con esta empresa, haciendo la interventoría a todo lo de Hidroituango. Entendido, doña Claudia. Yo le quiero preguntar también por el tema de San Andrés de Cuerquia. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo es el tema de la seguridad allá? Hay tal vez grupos ilegales. ¿Qué sabe al respecto? Como para uno más o menos orientarse, me imagino, como mamá ha hecho todas estas preguntas, pero queremos conocerlas. Bueno, inicialmente yo quise viajar a San Andrés de Cuerquia, porque uno como madre siempre quiere estar como cerca del sitio, buscar, indagar, pero desde el principio nos dijeron que eran unos sectores más bien con unos problemas de disidencias de la FARC, del ELN, hablaron de que habían grupos o alguien de los pachelis, que era mejor ser muy prudente sin tratar de no estar allá. Yo no he ido, el papá está allá y se ha mantenido allá y él está pendiente de la búsqueda, pero el tema ya es delicado y la gente que ha ido a investigar, averiguar, dicen que el ambiente es tenso, que es pesado, porque siempre están pensando que los están mirando, los están vigilando, hay gente que se les acerca y les pregunta a ustedes qué están haciendo por aquí. Entonces es un tema demasiado delicado, es un hermetismo total en ese pueblo, porque alguien tiene que saber algo, alguien debió haber visto algo a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana, a cualquier hora, pudo haber visto algo, pero no tenemos nada. Claro, entendible. Usted en este momento está en Medellín porque van a hacer una velatón. ¿Qué han hecho como estos eventos para tratar de hacer esa huya necesaria para que no, digamos, cese la búsqueda de su hijo? Hemos tenido el apoyo constante de muchas entidades, que se me pueden pasar muchas, EPM, WSP, la Cámara de Representantes, se me pueden pasar varios comunicados que nos han llegado, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad, los compañeros de la Universidad, ingenieros y arquitectos de Antioquia, mucha gente, mucha gente apoyando toda esta labor. Ya inicialmente hicimos una velatón en el municipio de Jericó, de donde él y de donde nosotros vivimos. Hoy vamos a hacer una velatón, ya se hizo una también en la universidad por la entrada de la carrera 65 y hoy vamos a estar en el Edificio Inteligente de EPM con una velatón también, pidiéndole a Dios y a todas las personas, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine a quien tenga información y no la pueda dar para llegar al paradero de Andrés Camilo, que vuelva pronto a casa porque lo estamos necesitando. Él es una persona súper especial, que no se merece nada malo, no es sino un ser humano amoroso, tierno, ingenuo, porque siempre se lo dije, Camilo, eres tan ingenuo niño, ¿qué te pasa? La vida tienes que aprender, no todo el mundo es bueno hijo, pero él no, él creía que todo el mundo era bueno como era él. Claro. O como es él. Cuando uno no tiene maldad en el corazón, doña Claudia, por supuesto esas cosas seguramente no le van a salir. Doña Claudia, le quiero preguntar también por el sentimiento de mamá. Es muy obvia la pregunta, pero ¿quién mejor que usted para describirnos? La he seguido en redes sociales, en Facebook y he visto cómo pone el día a día de lo que pasa, cuántos días van y lo que siente, por supuesto. Hoy vamos en el día 19, a partir del día, la última vez que escuché su voz, su sonrisa, fue ese domingo 3 de abril a las 8 y 54 que yo colgué el teléfono con él y hablamos muchísimo, pero eran los proyectos que él tenía, él ya quería hacer una maestría, él quería irse a estudiar inglés porque la carrera pues también le exigía estar más preparado en el tema del inglés. Tiene muchos proyectos, muchos proyectos que se van a desarrollar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Todo Poderoso que no lo devuelva. ¿Cómo es esas noches de incertidumbre, doña Claudia? Cada que suena el teléfono, no me imagino lo que usted puede sentir. No, el teléfono, un mensaje, pues es una incertidumbre totalmente. Yo las noches y estas noches tan lluviosas, llueve todos los días, yo pienso dónde estará, cómo estará, qué está haciendo, si ya comió, si no comió. La gente me escribe, me llama, unos que lo vieron en tal parte, otros que lo vieron en tal parte, gente espiritual que quiere ayudar, que está vivo, que está en el monte. Es una incertidumbre total porque si tuviéramos por lo menos una pista, alguien que nos oriente, nos guíe, nos ilumine y diga, vea, por favor, búscalo en tal parte que allá lo van a encontrar. Pero no tenemos nada y voy a seguir todos los días hasta que aparezca mi hijo. Mañana será el día 20 y espero no tener que seguir con el día 21 porque lo estoy esperando con los brazos abiertos para seguir compartiendo. Cuando nosotros éramos muy felices. Ahorita esto nos tiene marcados, nos tiene tristes, me tiene abandonada, pero yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de mucha gente vamos a salir adelante y vamos a volver a ser la familia tan linda que éramos, que somos. ¿Qué somos? Eso, hablemos en presente. Doña Claudia, ese sentimiento, esas lágrimas que le veo aquí, ¿a qué se deben? ¿Qué se le viene a la cabeza en este momento? Que no sé qué es ser tan malo en la tierra y no lo digo por mí, por todas las madres, todas las que somos madres, sabemos que es tener un hijo, que es traerlo a la vida, que queremos lo mejor para ellos. Y un ser humano, ¿cómo lo puede coger, llevárselo y enseguida no tener ni siquiera una información, no tener la valentía de decir yo lo tengo, lo tengo por eso, lo necesito por esto, pero tranquila, yo se lo voy a devolver. Yo todos los días y todos los días voy a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine a la persona que lo tiene o la persona que tenga alguna información para que nos la dé, para que nos ayude con esta búsqueda tan horrible, con esta incertidumbre, con esta angustia que necesito que se acabe lo más pronto posible con el regreso de mi hijo a casa. Lo que le escucho, doña Claudia, es como un presentimiento. ¿Usted presiente que él puede estar secuestrado? Ese es mi presentimiento, que él está retenido. Yo digo, lo deben de tener retenido, porque no sé qué puede haber, él es forestal, si lo tiene algún grupo al margen de la ley, pues que se pronuncie, o si es un secuestro extorsivo, pues que también se pronuncien, pero manden evidencias, porque también he recibido llamadas de personas que me dicen, sí, yo lo tengo, le estoy pidiendo tanto, pero es que no me mandan pruebas de supervivencia. Entonces todo es incierto, todo es incierto, y la gente juega con el dolor de una madre, juega con el dolor de unos amigos, de una familia, de un padre y de un hermano que tanto lo ama y tanto lo está anhelando también en este momento. Eso es infame lo que usted nos está contando. Las llamadas que le hacen son infames, de verdad que uno no lo puede creer, pero bueno. Doña Claudia, ¿ustedes están ofreciendo alguna recompensa solamente como para dar esa información? ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Las personas, por favor, que tengan información, pero que sea una información certera, como la misma mamá de Andrés lo expresa. Pues como recompensa, nosotros hemos hablado con las autoridades y por el momento no se va a manejar, porque nadie se ha pronunciado. Lo que sí es que cualquier información que alguien tenga sobre Andrés Camilo Peláez Yepes, ingeniero forestal de 26 años, yo soy su mamá, Claudia Yepes, su Peggy, que lo estoy esperando, puede comunicarse directamente a los números de teléfono o de las autoridades, el 123 o el número de la estación de policía de San Andrés de Cuerquia, que aparecen en todos los volantes y en todas las imágenes que nosotros hemos compartido por todas las redes. Y como les digo, todos los días voy a seguir compartiendo hasta que mi hijo aparezca. Doña Claudia, ¿un mensaje para esa gente que de pronto lo tenga retenido como usted lo presiente? O para el mismo Andrés, hágale un llamado aquí a las autoridades, a las personas que tal vez lo tengan retenido, si es así, y envíele un mensaje a Andrés, porque de pronto puede llegar a verla y qué rico tener un saludo de su mamá. Bueno, a mi hijo Andrés Camilo, que él tiene la fuerza, tiene la fortaleza, tiene los ánimos, como los tiene la mamá, le pido mucha fortaleza, que sea muy fuerte, que siempre les enseñe a ser muy fuertes en la vida. A las autoridades que continúen con la búsqueda, necesitamos el apoyo de todas las autoridades, nos vamos a unir todas las personas que más podamos para encontrar a mi hijo. Y a alguna persona que tenga algún indicio, alguna información que nos la pueda comunicar, por favor, se los suplico, se los ruego, háganos llegar esa información, ya sea a la policía o al 123, por favor. Ella era Doña Claudia Yepes Upegui, mamá de Andrés Camilo, que estaba perdido, ingeniero forestal, recordemos, se perdió desde el 3 de abril, como ella bien lo relata, en San Andrés de Cuerquia. Doña Claudia, un abrazo muy grande, nuestras oraciones están con ustedes, con todo el pueblo de Jericó, también para que regrese Andrés sano y salvo a casa. Dios la bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y espero que sirva para algo, para tocar los corazones y las mentes de aquellas personas que nos puedan colaborar. Dios les pague y les multiplique todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Doña Claudia. Esta nota ustedes la van a encontrar en www.semana.com. Ahí les vamos a dejar el teléfono de Doña Claudia, los familiares, todas las campañas que se están haciendo en redes sociales para que ustedes se unan. Y si saben algo, por favor, lo informen. Él es una de las personas, una de las tantas personas que seguro está desaparecido en nuestro país. Su mamá, su familia lo están esperando en casa. Somos Semana TV. Estamos a un clic de distancia. Chao. Chao.